Una cosa que me cuesta bastante, eso es para los directivos de comunicación, que me cuesta bastante aquí en España es no estar capaz de citar nombre de portavoz o alguien que es director de comunicación todo el tiempo con grandes compañías, pequeñas compañías, solo que eran portavoz de la compañía o dijo la oficina de prensa. Y de verdad es una cosa que no es aceptable para los requisitos de mi agencia y no quiero comparar España con otros países, pero en Estados Unidos cada vez que es una compañía que está en bolsa o algo así, llama al tipo, es Joe Schmo de la compañía que habla conmigo o puede mandar un correo. Entonces eso es una cosa que nos cuesta bastante. Yo tengo los mismos problemas que tiene Carlos también con AP, que tal vez esté un poco más conocido aquí en hablar con gente. Y les voy a dar un ejemplo y no sé si está relacionado al lado cooperativo o no, pero época zapatera, tuvimos en la presidencia justamente abajo del secretario de comunicaciones, Juan Cierco, que estaba autorizado, que estaba dedicado a los corresponsales internacionales a la prensa y cada vez que salió algo en la prensa española, si tuvimos que confirmar o algo, podíamos llamarlo y tuvimos nuestra fuente. Entró Rajoy, recortes, eliminaron este puesto, ya tenemos una funcionaria bien simpática, pero no puede confirmar nada. Entonces yo creo que el gobierno se está dando una patada en el culo, más o menos, porque es que quieren promover la marca española, pero no hay relaciones con la prensa internacional. Entonces, de verdad, es una lucha increíble y no sé si hay eso en el lado cooperativo, personas dedicadas, depende del tamaño, pero es una cosa que tal vez DIRCOM puede presionar al gobierno un poco. Si el gobierno tiene alguien dedicado a los corresponsales internacionales, no vamos a emitir noticias que a veces estén equivocadas. Si tenemos más acceso, podemos decir lo que está pasando en España en una más rápida, más objetiva y con los hechos correctos.